Aquí vamos con esta apertura de los Star Pack 2013 a hacerlo. La razón de esto es que he encontrado mucho material en una tienda y por eso he estado muy seguido con mucha actividad buena. ¡Oh! Este es bueno. Un Gandor el dragón de la destrucción. Tonto astuto y Fiber Raka Starboy. ¡Uy! ¿Se fue algo? La dejaré aquí. Bueno, en sí gracias hasta ahora a los suscriptores que tengo y si se suscriben eso estaría muy bien. Bueno, aquí vamos con el segundo que no me salió tan buena la apertura. Un Flair. Así se llama. Go-Go-Go-Golem y Mejora del Ego. ¡Uy! No puede ser. Es que compré esto para ver si me salían ciertos números y hasta ahora no ha salido ninguno. Bueno, hay que ver. ¡Uy! Otro Flair. Darkol y Catapulta Warrior. ¡Uy! Este no quería, quería el otro que salía aquí. Creo que esto la próxima vez lo hago con más suavidad. A ver. A B de Fe. ¡Uy! El Guerrero de las Siete Espadas y el número 34 terabyte. Quería los otros. Este lo tengo en otra edición, pero aún así sí me sirve. Bueno, hasta ahora muchas gracias por ver el video y estén de pendiente.